Hola, perdón, ¿están autorizados para que vean tres? Sí, no hay problema. Y él es el cargo. Ah, perdón. Este, nosotros somos de dos canales de YouTube. Él es del canal de Aventura y de Nade, y yo soy de un canal de aquí, también, de El Salvador, que se llama Narexplor. Entonces, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Él es una persona local de los que quedaron aquí, en el casting de la película Luciana de Hermosote. Hermosote. Entonces, ¿Me han llamado? Lo siento, si me han llamado ya. Bueno, gracias, 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 gracias. Bueno, el intento lo hicimos, ¿verdad? Señores, somos Aventuras Extraordinarias. Estábamos allí, este, tratando de entrevistar a uno de los integrantes de la película El Mozote. Bueno, de la Luciana de Hermosote, pero le hicieron el llamado, y más tardecito vamos a ver qué tal, si logramos obtener alguna información, ¿verdad? Allí es donde se está filmando la película. Nos dieron un tantito, pues, un medio, medio, medio espacio para poder hacer la grabación. Y ahí están toditos los camiones, el equipo, todos los vehículos donde todo el personal está realizando su trabajo. Y por allá están deteniendo el tráfico. No lo están queriendo permitir porque es por mucha bulla de la grabación. Y así es que, señores, así es como estamos en San Francisco, Lempa. Y por allá es donde las personas están haciendo la grabación, como les mencioné. Y así de esta manera, señores. Somos Aventuras Extraordinarias SB. Y será hasta, por supuesto, el próximo video, ¿verdad? Les vamos a tener imágenes sorprendentes, bonitas. Bueno, vamos a acercar así mejor, antes de despedirnos un poquito más. Miren, por allá están todas las personas. Se saturan un poco los pixeles. Pero allá es donde están grabando la película. Es donde tienen a todos los que están siendo parte de esas escenas. Nosotros de lejos pudimos lograr grabar por allí que llevaban algo a empujones a una persona. Pero ese estudio de grabación es de Hollywood, sí, de Estados Unidos. Y como les mencioné, bajo ese techo está todo lo que es donde ellos probablemente duermen. Tienen todas las mesas, sillas donde disfrutan de sus alimentos. Porque sabemos que pasan muy cansados. Señores, así es como se está filmando la película Luciérnagas en el mozote. Recordemos que eso fue una realidad que pasó en nuestro país. Si ustedes logran ver, allá se ve una lámpara al fondo. Por acá viene un microbus con una gran bulla también. Pero bueno, tiene que pasar. Vamos a hacer un poquito más el acercamiento una vez más. Y miren, por allá están las personas ingresando poco a poco. El estudio de grabación hace el llamado para que vayan pasando uno por uno al que le toca su turno. Ahí es donde están también los soldados. En realidad ellos no son soldados. Esos son los que están incluidos en el estudio. Entonces, pero la verdad cualquier persona se puede ir chuco, decir si son soldados, hay la seguridad. Pero en realidad no, son parte de la película. Así es que miren señores, así está la situación en esto de San Francisco Lempa. Haciendo la grabación, verdad, de esta tremenda película que vamos a poder disfrutar en un par de meses. Porque según una información que logramos obtener, nos dicen que en un par de meses estará disponible la película. Qué orgullo, verdad, nosotros los salvadoreños que nos incluyan en esto de las películas. Imagínense, y todo esto ha dependido por la seguridad que se está viviendo en el país. El canal no es de política, pero en realidad el pueblo salvadoreño ya se siente contento, verdad. Porque puede salir a cualquier parte y tiene garantizada esa seguridad. Así es señores, ahí andan todos, miren con su radio. Ellos son los que avisan, se ponen en coordinación, verdad. Para que todo sea bajo, bueno, de lo mejor, verdad. Con esa seguridad, para que nadie se vaya a brincar el cerco y vaya a ir a interrumpir esas escenas. Así que señores, somos Aventuras Extraordinarias SB. Así de esta manera les dejamos este video corto y ya saben, estén pendientes porque vamos a subir otras imágenes de algunos inconvenientes que tuvimos en el principio. Donde cuando nos cerraron las puertas, que no querían ni dejarnos ingresar. Pero insistiendo, insistiendo, lo hemos logrado. Y así es que ya saben, ahí está. Gracias por estar en el canal. Compartan para que muchos salvadoreños se den cuenta de lo que se está viviendo acá en nuestro pulgarcito. Qué bonito, de verdad. Gracias. La verdad que la gente ha sido bien amable.